María, Romina y Tere trabajan en una escuela cada día de lunes a viernes. Exactamente dos de ellas van a trabajar. Si María solo trabaja dos días y Romina solo trabaja cuatro, entonces ¿cuántos días trabaja Tere? Se trabajan dos turnos porque cada día dos de ellas van a trabajar. Esta es una de las partes claves en este problema. Y como María trabaja dos días, vamos a suponer que María está aquí y por acá también trabaja. En el caso de Romina trabaja cuatro días, así que un turno por día. No estoy seguro cuáles voy a tomar. Al final, independientemente de cómo se tomen estos turnos, siempre van a ser dos para María, cuatro para Romina y siempre van a sobrar cuatro que serán para Tere. Si eres bueno en matemáticas vas en secundaria, eres mexicano, no dudes en participar en la Copa de Matemáticas Prepatec. Acá te dejo el link.